Bueno, recordamos que los fiscales Diego Lucián y Sergio Mola habían pedido que se la condene a 12 años de prisión. Hay también en la lectura de la sentencia una absolución. La condena es por 6 años y también una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Recordamos que es una condena en primera instancia que la vicepresidenta tiene fueros. Además, esto no significa que vaya a quedar detenida. Pero, ¿cómo continúa? ¿Qué significa este pronunciamiento de la justicia? Se lo vamos a preguntar a un especialista. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a ya mismo contarte. Decimos que la asociación ilícita, además, es la cuestión que no se ha probado y que ha quedado de lado en esta situación tan particular, en este fallo tan importante que se acaba de reconocer, sobre el cual había tanta expectativa. Lázaro Báez también ha sido condenado por idéntico delito. Los saludamos a Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de Derechos Humanos. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aguantalo, tíralo. Lo vamos a estar esperando un ratito. Mientras tanto, ya vemos, Marina, las primeras repercusiones que se dan en Comodoro Pi. Lo mismo en el Congreso de la Nación. De un momento a otro habla la vicepresidenta. Así es, era lo que estaba previsto que tras conocerse esta sentencia, la vicepresidenta dé un mensaje que será transmitido a través de las redes sociales y que lo pronunciará desde el Congreso de la Nación. Acabamos de escuchar la sentencia, una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Bueno, ¿era esta, Pablo, la sentencia que se esperaba? Una absolución no se anticipaba en ningún análisis, en ningún anticipo, pero seis años de prisión era lo que se estaba hablando. Lo que se esperaba. Digámoslo de esta manera, para buscarle ya una segunda lectura. Desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, los medios más ligados a ese núcleo decían esta, ya la conocemos todos, ya estoy condenada a pelotón de fusilamiento a todos los giros que se utilizaron en esta cuestión. Desde la otra punta, desde el otro sector, dicen que estaba claro que tenía que haber una condena y el título es que lo es, porque realmente es así, que es un fallo histórico. Sabemos que desde los primeros, desde los albores del kirchnerismo en el gobierno, la cuestión de la obra pública ha estado en el centro, en el ojo de la tormenta, y que esta decisión básicamente termina de condenar a la vicepresidenta. Y esta inhabilitación para ocupar cargos públicos, ¿no? Claro, bueno, que de ser una sentencia, una condena firme, no podría presentarse el año que viene a las elecciones, ya sea presidenciales o a la provincia de Buenos Aires. Pero quedan otras instancias de apelación, por lo que, bueno, no será de cumplimiento efectivo, al menos no en el mediano plazo. Recordamos que la acusación tiene que ver con un redireccionamiento de la obra pública en perjuicio del Estado, valuada en unos mil millones de dólares. Bueno, recién hablaban los jueces de un decomiso de bienes por 84 mil millones de pesos, transformado ese monto a la cifra actual. Bueno, un fallo, un pronunciamiento con repercusiones e impacto político, sin dudas. Hacés muy bien el marcar que no es una sentencia firme, que va a quedar firme recién después de mucho tiempo, muchos años, con lo cual esto no le deben pedir, por ejemplo, ser candidata. Lo va a hacer, claramente lo va a hacer el año que viene, por una cuestión de fueros y demás. Bueno, y esto es lo que se va a tratar de aquí en adelante. Ya estamos viendo cómo se movilizan las columnas, a ver si lo saludamos a Jerónimo a esta hora, que nos va a ayudar a desentrañar las cuestiones más profundas de este fallo y las implicancias que tiene. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Contanos lo primero que se te ocurre con esto. Marina lo preguntaba y me parece que es una muy buena pregunta recién. ¿Hay sorpresa? ¿Es sorpresa para alguien? ¿De un lado, del otro? La verdad es que una sensación que genera bastante molestia es que el sentido de este fallo se conoció en algunas columnas dominicales de algunos medios, digamos. Y eso permite ver que, como anticipó Cristina Fernández de Kirchner, la sentencia parecería haber estado escrita de antemano. Cuando no hay sorpresa, frente a algunas cuestiones muy controversiales, como aquellas que se fueron ventilando en este proceso, me parece que no quedan dudas de que hubo filtraciones y hubo algunas cuestiones que se fueron, digamos, convalidando en el tiempo. Y la segunda sensación que me da es que la absolución por el delito, por la imputación del delito de asociación ilícita, si bien me pongo contento porque hemos estado hablando en este mismo espacio sobre las inconsistencias jurídicas y el peligro que trae aparejada la aplicación de este concepto tan peligroso para la democracia, pero lo que me parece es que termina desnaturalizando la totalidad del proceso. Y lo voy a decir concretamente no en términos jurídicos, sino en términos más llanos, más de la calle. La verdad es que la causa termina siendo un mamarracho, termina siendo un Frankenstein, porque de repente pasamos de tener una Cristina Fernández de Kirchner como cabeza de una organización criminal con roles precisamente delimitados, tendientes a consumar determinada cantidad y calidad de delitos, a pasar a tener una figura pública que solo aparentemente, según los términos de la sentencia, defraudó a la administración pública. Entonces me parece que esta inconsistencia, que parece una cuestión de desagregación de tipos penales, bueno, ahora no la condenamos por el delito de asociación ilícita, lo que hace también es dar cuenta de la endeblez probatoria que tuvo todo este proceso y sobre todo la endeblez jurídica. Estamos hablando de un típico proceso político, judicializado y de la aplicación de instrumentos propios del campo y el territorio de la justicia para justamente condicionar procesos que son políticos y procesos que son populares. Bueno, recordamos hace algunas semanas te entrevistábamos, cuestionabas la figura de la asociación ilícita, como se puede señalar, un gobierno elegido por el pueblo como una asociación ilícita, así podía prosperar la imputación de la administración fraudulenta. Bueno, quiero consultarte, Jerónimo, cuáles son los alcances en términos prácticos de este pronunciamiento de la justicia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, el pronunciamiento no está firme. Obviamente entiendo que la defensa de los imputados, en este caso de Cristina, llevará adelante la presentación del recurso de casación y esto obviamente tiene una instancia de revisión ulterior, que es la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque claramente esta es una causa que tiene aspectos constitucionales y convencionales. Cuando digo convencionales, digo de los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos que forman parte de nuestra legislación. Entonces hay muchos planteos sobre los cuales la Corte Suprema también debe entender, que hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo, esta no es una sentencia firme. Esto no es más que el pronunciamiento de un tribunal oral federal. Y en ese marco, obviamente, los aspectos jurídicos todavía están pendientes de resolución, de revisión en distintas instancias. Incluso yo no tengo dudas de que este es un caso que debe ser llevado ante los estrados internacionales, ante distintos fueros y ámbitos internacionales, sobre todo de promoción y protección de los derechos humanos, porque entiendo que hay muchísimos vicios en relación a cómo se fue llevando este proceso. Algunas de las cuestiones que Cristina señalaba en sus palabras finales, y aquí lo que queda de manifiesto es que este concepto que parecía al principio muy vago, este término del law, pero de la guerra judicial, empieza a cobrar corporeidad. ¿Y por qué cobra corporeidad? Porque se hace cuerpo. Porque vemos cómo la sentencia que hoy conocimos del tribunal estaba escrita, al menos había algunos medios y algunos periodistas que ya la anticipaban el mismo domingo. A mí me llamó la atención ver con la precisión que delimitaban no solo la cantidad de años de prisión, decían claramente que iba a ser condenada a seis años de prisión, y que iba a quedar o a ser dejada de lado la figura de asociación ilícita. Esto, obviamente, lo que nos permite ver es que hay un juego entre determinados sectores mediáticos, sobre todo de aquella experiencia también que estamos conociendo y que venimos de conocer, de estos viajes al lago escondido, de partes de funcionarios judiciales, agentes de inteligencia y algunos medios de comunicación, que en connivencia con algunos sectores de un poder judicial remanido, completamente contrario a lo que debería garantizar la justicia, que es justamente la independencia y la posibilidad de tener un poder judicial ajeno a los procesos y a los clamores de la política, lo que vemos es cómo entre estas dos partes van configurando un proceso de encorsetamiento de los líderes populares. ¿Y por qué digo esto? Porque Cristina hoy va a seguir en libertad, la sentencia no está firme. Ahora, yo les aseguro, y espero no equivocarme, y vayan a verlo ahora, que muchos de los líderes de la oposición que juegan este juego del lawfare de la guerra judicial, o van a empezar a hacer campaña en función de estas cuestiones, acuérdense que van a empezar a hacer campaña en relación a ahora qué pasa con el dinero supuestamente defraudado, y esto es lo que va configurando un clima, un malestar social, de descreimiento en las instituciones, de descreimiento en la dirigencia política, que lo que termina por hacer es debilitar todo el Estado, toda la institucionalidad y toda la República. Entonces me parece que estamos en la antesala de un proceso bastante grave, ya lo vimos en Brasil, ya vimos cómo Lula da Silva estuvo preso, estuvo condenado por un supuesto triplex, y esa causa luego en sucesivas instancias de revisión quedó completamente desvirtuada, con lo cual lo que me parece es que hay que llevar tranquilidad y hay que llevar sobre todo un concepto firme a la gente que por ahí no está tan al día con el derecho. El hecho de que se haya caído la asociación ilícita nos da la pauta. Primero, de que era una causa muy floja de papeles, porque una cosa es juzgar a una organización criminal con esos alcances, esa envergadura, con esas dimensiones, y otra cosa es juzgar a personas individuales que supuestamente cometieron delitos, pero escindidos de una dinámica de organización. Me parece que aquí hay que poner esto de resalto, porque lo que parecería ser una dádiva o algo que el tribunal le concede a la defensa de Cristina, lo que nos muestra es que esta causa estuvo sostenida a lo largo del tiempo por los aparatos mediáticos y por el aparato judicial con unas dimensiones, con unos fuegos artificiales que lo que hicieron fue desvirtuar todo el proceso. Sí, Jerónimo, no obstante, la figura de Lázaro Bávez que aparece con la condena normalmente que pesa sobre él, su enriquecimiento que ha sido tan notable de la mano de la obra pública en el marco del gobierno kirchnerista, digo, no van a hacer ahora el descrédito que hay sobre la clase política a partir de esta sendella también, evidentemente se han hecho cosas muy mal y la justicia tiene que hablar, después deberá dar respuestas. Dejame que te pregunte porque está sobrevolando este tema, y me parece que es muy importante porque no tenemos fundamentos, habrá que ver qué dicen en la parte más fina, pero ¿qué te parece que va a ocurrir en la calle con la gente? Los que están a favor, los vemos movilizados, los que estaban esperando una condena que fuese dura contra la vicepresidenta de la Nación, cada uno va a hacer su propio proceso, ¿servirá para hacer política esto? Los que piensan una cosa lo seguirán pensando, ¿cómo lo ves vos? Esta no es una causa judicial, esto es una causa política, y me parece que hay que ponerlo de resalto. Yo creo que todo el escenario que se va construyendo alrededor de esta causa, algunos dirán, desde el punto de vista periodístico, bueno, es un factor noticiable, ¿no? El hecho de que una vicepresidenta en ejercicio sea llevada a un juicio, es una condena, sin lugar a dudas, esto da lugar a que haya, digamos, una inflación en términos de comunicación. Ahora, lo que me llama la atención es que hemos visto en Argentina cuestiones muy graves, de extrema gravedad institucional, que nunca fueron llevadas a juicio, y tenemos procesos en la historia reciente, contemporánea, que fueron tremendos en términos de corrupción, en términos de degradación institucional, en términos de condicionamiento. Porque una cosa no quita a la otra, digo, deberíamos exigir de los dos. Por esta causa acaban de nombrar a José López, un delincuente a los ojos de todo el país. También está allí la figura de Lázaro Báez, digo, deberíamos analizar más fino. Pero me parece que contratistas en la obra pública en Argentina hay desde siempre, y me parece que este cercenamiento, este corte que se hace preciso por sobre un sector en detrimento de otro, me parece que ahí da el fundamento del cariz político de esta causa. Si nosotros estuviésemos sentados en el banquillo de los acusados, a todas aquellas personas que a lo largo, digamos, desde la vuelta de la democracia, o incluso desde la dictadura en adelante, se han beneficiado de la obra pública, han visto crecer su patrimonio y demás, podríamos estar hablando de una justicia independiente que avanza sobre la corrupción, que es un flagelo. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Ahora bien, me parece que el hecho de poner en el banquillo a un líder popular, ya lo vimos en Brasil, digamos, en Brasil todos decían el triplex de Lula no lo puede justificar, y sin embargo Lula hoy fue absuelto, y todas las causas sobre las cuales, digamos, estuvo acusado, cayeron por peso específico. A mí me parece que en relación a Cristina, pensar que la máxima figura del Poder Ejecutivo Nacional puede, teniendo en cuenta la estructura del Estado y teniendo en cuenta los cánones del derecho administrativo, que es lo que rige, direccionar de la forma en que dicen que direccionó la obra pública, sin formar parte de una asociación ilícita, y la verdad es que me parece obra de mandraque. A mí me parece una defesión jurídico, pero es una opinión profesional en este sentido. Después, si hay un contratista a mano larga, si hay alguien que en algún lugar del Estado se valió de esa posición para enriquecerse... Jerónimo, está hablando la vicepresidenta, está hablando la vicepresidenta, la escuchamos, ¿te parece? ...están determinados porque cuando uno tiene a cargo por ley, por acto jurídico, o por cualquier otra resolución, el cuidado de bienes o la administración de algo, cuando uno no utiliza ese cuidado, viola su deber. Bueno, como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, oportunamente, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa a lo largo de todo el juicio, que de acuerdo a la Constitución, la Constitución, yo no tengo el manejo ni de las leyes del presupuesto que son aprobadas por diputados y legisladores, porque lo curioso además es que dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Y en la ejecución y administración del presupuesto de la Nación sobre obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz, yo no legislo, no sancioné las leyes de presupuesto, esos fueron los diputados y los senadores. Y tampoco el Presidente de la República, de acuerdo a lo que establece el artículo 99 de la Constitución, tampoco administra y ejecuta el presupuesto. Quien ejecuta y administra el presupuesto, o sea, reitero, quien por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bien a sus intereses pecuniarios y ajenos, en este caso los recursos del presupuesto nacional, es responsable. El Presidente de la Nación, en este caso la Presidenta, no es responsable de la ejecución y administración del presupuesto, porque después de la reforma del año 94, del año 94, quien tiene la responsabilidad, el deber, el deber, el deber jurídico, o sea, que puede ser demandado sin cumple ese deber, de administrar y ejecutar el presupuesto de la Nación Argentina, es la figura del Jefe de Gabinete. Curiosamente, en este juicio, los Jefes de Gabinete sólo declararon como testigos, y esto no significa que quiera decir que ellos tienen responsabilidad alguna, porque a lo largo de todo el juicio también se probó que ninguna de las aseveraciones de las mentiras que dijeron los fiscales Luciano y Mola en su alegato histriónico, eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron ante todo el juicio, no pudieron replicar nada, es muy simple. Se pueden mentir sobre opiniones, pero cuando se demuestran los hechos que esto es mentira, no pudieron replicar absolutamente nada, pero esta condena, esta condena, compatriotas, no es una condena por las leyes de la Constitución, o por las leyes administrativas, o por el Código Penal. Esta es una condena que tiene su origen en un sistema que yo muy casi ingenuamente diría, en la que ya ves el 2 de diciembre del 2019, hablé de lawfare, ahora últimamente también he rescatado el concepto de partido judicial, tal vez por una suerte de deformación juvenil muy lectora, muy de teorizar, muy de analizar, y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad, el conjunto de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales, lo tuvimos precisamente este fin de semana. Ayer el Presidente de la República, en una cadena nacional, hizo mención a algo que tomó estado público, por así decirlo, o tal vez estado en las redes. Yo estaba en Calafate. Estaba en Calafate y comencé a recibir mensajes acerca de un sitio de internet en el cual se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el día 17 de octubre. Qué sé yo, no sé, son esas casualidades de la vida, esa fecha tan histórica para nosotros. Bueno, esto era un viaje en un avión privado a la estancia de Joel Lewis, es el lago escondido, es el ciudadano británico que tiene secuestrado el lago escondido para todos los compatriotas, pese a las leyes vigentes que hay en materia de posibilidades que los extranjeros tengan tenencia o sean propietarios de tierras en zonas limítrofes. Ya vamos a hablar también de eso porque tiene que ver con los protagonistas de los que viajaron y de lo que pasó. En ese viaje privado de un vuelo que partió, creo que de Aeroparking, no sé exactamente de dónde, cuatro jueces viajaron allí. ¿Y por qué importa acá en esta causa? Ahora lo van a ver. Los cuatro jueces fueron Maíques, Juan Maíques, que es un juez de casación, un magistrado de casación, puesto a dedo por Mauricio Macri en la casación. Nunca concursó para ese cargo. Lo extrapolaron de la casación nacional y lo trasladaron y lo plantaron en la casación nacional. Juan Maíques, recuerden el nombre. El otro era Julián Ercolini. Julián Ercolini es el juez que instruyó esta causa. Maíques, Maíques padre, es el padre también del fiscal Maíques que instruyó también esta causa de vialidad. ¿Ven? Un juez en lo penal económico, Yadarola, juez federal también, y otro casial. Si uno mira, es como que está todo el fuero federal. El fuero penal de Comodoro Pi, Ercolini, Yadarola, penal económico, casial, contencioso administrativo. Faltaría la Cámara en lo civil y comercial, pero esas dicen que ni siquiera hace falta porque es una Cámara que normalmente se la conoce o la conocían en la jerga, me acuerdo, como la Cámara en lo comercial y Clarín. Bien. Además, iban dos funcionarios de Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era su ministro de seguridad, Marcelo D'Alessandro, a quien recuerdo muy bien porque fue Marcelo D'Alessandro el que colocó las vallas en mi casa cuando sucedieron los episodios después del atentado, me vallaron la casa. Él fue el autor de eso. Además de ser el autor de eso, días posteriores al atentado contra mi vida, hizo acciones de inteligencia con la policía de la ciudad que sacaban fotos a toda la gente que entraba y salía y a la propia custodia del edificio de Juncal y Uruguay. Es también, claro, por sus características, el que controla la seguridad, o sea, vendedores ambulantes, etcétera, que van por toda la ciudad. Recuerdan, ¿no?, la banda de los vendedores ambulantes que finalmente terminaron atentando contra mi vida. Y también lo acompañaba otro funcionario, el jefe de los fiscales, el jefe de los fiscales que es Juan Maíquez, hijo del otro Maíquez, Carlos Maíquez, hermano del fiscal de la causa. La familia judicial en su máximo esplendor. Son así. Si uno puede ver en los juzgados, recorre los juzgados, es el primo, el hermano, el tío, la sobrina, el nuero. Bueno, en el propio tribunal que me juzgó a mí, el camarista Hornos, que va a ser el que voy a tener que apelarle. Bueno, allí entonces la palabra de la Presidenta, por supuesto seguimos muy atentos y la vamos a seguir escuchando en sus extractos más importantes. Jerónimo, perdón por la interrupción, pero estaba hablando ya la Vicepresidenta. Gracias por abordarnos ahí, tu amabilidad no tiene límites. Contanos un poquito, ya que sumamos ahora a la Vicepresidenta, lo que te parece, lo que señala en sus palabras. Bueno, un poco ha ido en línea con lo que veníamos conversando. En la estructura de organización del Estado, en el modo de organización del Estado, no mediando la figura de asociación ilícita, con la que estoy en desacuerdo, pero digo, no mediando ese argumento jurídico, me parece que resulta un sinsentido jurídico seguir atribuyendo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, así lo dice la Constitución, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal y tiene a su cargo un montón de atribuciones, misiones y funciones delimitadas por la Constitución. Hay otras que están delimitadas, como bien lo explicaba recién, para el Jefe de Gabinete de Ministros y obviamente luego repasa el resto de los poderes. En ese marco, pensar en un direccionamiento por vía de sanción de ley de presupuesto, de atribución de partidas presupuestarias y de ejecución de presupuesto para la titular del Poder Ejecutivo, siendo que no es una competencia específica atribuida por la Constitución y no mediando el delito de asociación ilícita. Por eso aquí se acaba de caer un castillo de naipes en esto de tratar de empatar o de tratar de generar una sentencia que esté acorde a derecho. Y ya hablamos, yo estoy en contra jurídicamente del concepto, el tipo y la caracterización de asociación ilícita. Ahora, quitando esa pieza que estaba allí puesta a presión, lo que hace es caerse el castillo de naipes, porque no mediando asociación ilícita, no estando en presencia de una organización criminal, no estando en presencia de una planificación criminal, pensar que un funcionario público de primer orden, de primer nivel, la primera magistratura de la Nación, puede por acción u omisión cometer un delito de defraudación cuando no tiene a su alcance los medios o instrumentos jurídicos que el Estado y la Constitución y las normas de procedimiento administrativo le atribuyen para poder hacerlo. Y bueno, no se entiende entonces cómo cometió el delito. Para mí tiene una inconsistencia jurídica manifiesta y refuerza esto que digo, que esto es una causa política llevada a la justicia. Luego hay otras personas sobre quienes no quiero emitir opinión porque entiendo que en este punto, esta defensa que yo hago de la situación específica de Cristina Fernández de Kirchner no tiene que ver, digamos, específicamente con su persona, sino con las inconsistencias jurídicas que intentan situarla en un lugar de comisión de delitos que entiendo por su propia naturaleza y por la propia dinámica de estructuración del Estado no podría haber estado nunca cometiéndola. Claro, recién le escuchábamos a la vicepresidenta que se presenta muy tranquila, esto es una percepción, es una opinión muy tranquila y ha hecho una referencia al pronunciamiento de la justicia y pasó a otro tema que es el escándalo del lago escondido y el viaje que involucra jueces, empresarios y funcionarios del anterior gobierno, pero se refirió a la justicia, dijo esto ni siquiera es lawfare, esto es un Estado paralelo, es una organización paraestatal que toma decisiones. Mafia dijo, ¿no? Mafia, en esos términos se refirió. Bueno, ¿cuál es tu interpretación respecto de esto que está diciendo? Yo creo que deberíamos apelar al sentido común, digamos, un grupo de jueces, de funcionarios del Poder Judicial, yendo a un viaje en secreto, a un ámbito en secreto, a reunirse con quienes supuestamente también tienen intereses encontrados o algún nivel de connivencia. Y bueno, la verdad es que acá no hay posibilidad de interpretaciones múltiples, los hechos son los hechos. Yo, un poco burlándome de una frase atribuida a Nietzsche, esto de que no hay hechos y no hay interpretaciones, yo digo, cada quien lo tergiverso un poco y a veces me tomo el atrevimiento justamente de tergiversar esta frase. Bueno, cada quien puede tener sus interpretaciones, pero los hechos son los hechos. Y si tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, y posiblemente sea un perro. Yo me pregunto desde el sentido común, ¿qué tenían que hacer los jueces, representantes del Ministerio Público, altos funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, identificados con otra facción y otro partido político, miembros de inteligencia, miembros del principal grupo de poder económico y mediático del país? Digo, ¿qué tenían que hacer? ¿Lecar con mosca? Seguro que no. Entonces, en un contexto tan delicado, en donde estamos en presencia de un fallo que va a torcer seguramente el destino de la política argentina, porque hay un punto de inflexión, hay un antes y un después, este tipo de hechos, nos dan la pauta de que efectivamente puede estar un poco sobredimensionado, tal vez, pero igual es gravísimo, digamos, motivó una cadena nacional del presidente diciendo, ojo que esto sucedió, y ojo que estas cuestiones nos van indicando que efectivamente están sucediendo cosas muy extrañas en Argentina y que nos permiten tranquilamente sentirnos, desde algunos aspectos, victimizados frente al avance de un poder judicial que está, la verdad, obrando en forma parcial. Jerónimo, se nos está acabando el tiempo en la comunicación. Yo te pido una reflexión final de algo que, sinceramente, es una preocupación absoluta. Lo hemos visto a partir de lo que ocurrió, el escándalo en la Cámara de Diputados, lo vemos día a día en la calle. La escalada de violencia, lo que puede llegar a generar en ese sentido, de un lado u otro, la gente que salga a la calle, desde el otro lado generando también condiciones para que esto lleve a un ambiente de violencia, eso es una preocupación absoluta. Están dadas las condiciones para que eso ocurra. Contanos cómo la ves a esa situación. Mirá, yo en esto no me voy a hacer el sota. Yo formo parte de, me identifico políticamente con un movimiento que fue proscripto en Argentina, y que verdaderamente fue el principal destinatario de la violencia política en nuestro país. Digamos, cuando entre las filas de mis compañeros y mis compañeras con quienes yo me identifico, yo soy profesional, pero lógicamente lo hago desde un lugar y nunca oculto el lugar desde donde hablo. Digo, sufrimos en carne propia. Ayer reparamos legajos en la Universidad Nacional de La Plata ni entregamos los legajos de muchísimos detenidos desaparecidos y exterminados por la dictadura genocida que formaban parte del peronismo, del justicialismo, de la juventud universitaria peronista, donde hoy actualmente y todavía yo milito y participo. Entonces, la violencia, esto de la violencia como una reacción, me parece que ojalá no suceda, porque siempre terminan pagando los mismos, terminamos pagando los mismos, pero me parece que no hay mayor acto de violencia que la proscripción, no hay mayor acto de violencia que la persecución y no hay mayor acto de violencia que la imposibilidad de imposibilitar a una parte del electorado, a una parte del pueblo, de poder expresarse a través de las urnas, que es el mecanismo que hemos consensuado. La constitución del 53-60 con la reforma del 94 es lo que nos marca el rumbo respecto a que si tienen otro proyecto de país, si hay otro proyecto de país, hay que presentarse elecciones y hay que ganar. No hay que ni enjuiciar, ni encarcelar, ni tratar de desacreditar, ni tratar de proscribir por leyes a aquellos líderes o lideresas que representan a las mayorías. Entonces, me parece que ojalá que no haya violencia. Yo, digamos, soy ante todo un pacifista y siento que la paz es precondición para el ejercicio de los derechos humanos y en esto voy a ser siempre consecuente, pero me parece que hay que poner el foco en que esto es también una manifestación de violencia de muchos sectores que no pueden ver no pueden verse representados en algunos ámbitos de poder y que eligen estos atajos para condicionar la voluntad popular. Gracias Jerónimo, ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.